La luz bajita, truco divino Y sentadito en el sofá yo te adivino Me voy perdiendo y sin camino Caigo en el sueño de besarte y estar vivo Y yo, que soy sincero y que me atrevo a decir Lo que piensa mi corazón Que ser valiente no se olvida Contigo, contigo, contigo mi amor Me estoy esperando yo Besando pa' verte y tenerte conmigo Y aquí brindando yo Venga, tequila pa' la razón Echa de ser yo que siento Pa' la verdad ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 Julio, escúchame, escúchame, que no abren los ojos. Julio, abren los ojos. Dime quién te disparó, dime quién disparó, Julio. Dime quién te disparó, dime quién fue. ¿Qué está pasando? Se va al pulso. ¿Qué está pasando? Hagan algo. ¿Haz algo, Julio? ¿Haz algo? ¡Haz algo! ¡No, que no se muera! ¡Haz algo! ¡Júrate! ¡Quítense, quítense! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Voyito, quítense, cóbrese! No, 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 escúchame, mírame, mírame, mírame. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. No, 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 suéltame, Julio, suéltame. Su hermano va directo al quirófano, tenemos que operar, no podemos perder tiempo. Va a estar bien, doctor, más dígame que va a estar bien. Está muy complicado, pero vamos a hacer todo lo posible. ¿Es usted Mateo Solar? Necesitamos su declaración. ¿Sabe quién le disparó a su hermano? Chalino. Bienvenido. ¿Cómo estuvo el vuelo? Muy bien. Tenemos que pasar a la oficina nada más a recoger dinero. Acá traigo la lupita para que nos libre de todo mal. ¡Arre! ¡Arre! No más junto el dinero, los micrófonos nuevos y me lanzo de regreso a Houston. Sí, güey. El esteatro va a estar repleto hoy. Pues sí, es que la gente quiere mucho a tu hermano. También a ti. ¿Sabes qué es lo que valoran? Que ustedes surgieron desde abajo. Sí, bueno, nosotros damos la cara, pero méritos de toda la familia. Oye, Chalino, ¿esto no está muy lento? Pues sí, lo que pasa es que hace una semana que vienen bien poquitos trabajadores. ¿En serio? Sí. Ok. Habla a la Matamoros y dile que si no se apura, buscamos otro constructor. Ya está. Me tomé un atrevimiento. Adentro del estudio te espera un músico para que lo escuches. No, no, no. No tenemos tiempo hoy, Chalino. Dile que regresa otro día. Estuvo preso 10 años. Acaba de salir la semana pasada. Es hijo de una amiga muy querida mía. Escúchalo, aunque sea unos segundos como para darle... Está bien, está bien. Ya te dije que está bien. Gracias. Desde Morrillo luché pa' salirme de pobre encalando derecho. Pero mi vida fue dura y tuve que entrarle sin miedo al infierno. Puedo ser bueno en las buenas y peor en las malas. No más no le muevan. Pero prefiero chambear con mi banda y cantar destapando botellas. No le temo a nada que no les extrañe. Estuve en el bote y durmiendo en la calle. Cambié la pistola por una guitarra. Pero si la buscan no pudo en sacarla. Por ahí se rumora y los plebes me han dicho que soy un ángel con colmillos. Muy bien. Me gustó, muchachos. Muchas gracias, señor. Sería un honor que nos produjera un disco y nos hiciera ganar alta lana. Ay, me cae que usted es el mejor. Gracias. Vamos a dejar lo de señor y usted de lado que seguramente soy más joven que todos ustedes. Charino, quédate con su estatus. Muy bien. Luego vemos qué armamos. Perfecto. Oye, señor Mateo. Perdón, Mateo. Fíjese que mi jefa es una gran fan de su hermano y ella siempre tiene una foto que yo la traigo en la troca. Quiero ver si se la puedo dar y tal vez usted puede lograr que se la firme. Sí, hombre. Vamos allá afuera. Hecho. Oye, Brian, ya acaben con esto, mijo, que todo el día vamos a estar entrando y saliendo. Oiga, y si se puede ser curioso, ¿qué están construyendo acá? Estamos remodelando para hacer nuestro sillo discográfico. Es el sueño de mi hermano Julio César y se lo voy a cumplir. Ah, pues, se mira re bonito, ¿eh? Ah, mire. Esta la guarda mi mamá hace años. Si usted logra que se la firme, la va a hacer la mujer más feliz del mundo. Luego, mijo. Mateo tiene muchas cosas que hacer hoy. Andamos corriendo. Yo voy a que te la firme, Valentín. Gracias. Oiga, Mateo, una cosa más. Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.